Quiero confesarte la verdad Te pienso y todo el cuerpo comienza a temblar Tal vez crees que no pienso en ti Pero estás presente desde mi raíz Imagino que aquí vas a estar Que lo malo juntos batallar No sé si es mejor dejarte en paz Y recordar solo como te veía pasar En el momento que no sabías de mí Y los robles de tu apellido con verde y carne Es difícil el pensar Que te vas algún día sin voltear Es terrible imaginar Ni siquiera te has ido y me siento fatal No sé siquiera No sé siquiera hace desp focar No sé siquiera hiciste altre No sé siquiera es que te vayas No sé siquiera te vayas Este frío y seco pastiza Quiero que lleguen hasta ti Los latidos y los suspiros que hay en mí Es difícil el pensar Que te vas algún día sin voltear Es terrible imaginar Ni siquiera de así me siento fatal No corré, solo sé que es para ti Todo lo delito, todo lo delito No corré, solo sé que es para ti Todo lo delito, todo lo delito No corriso, no sé qué es para ti, todo es para ti. Gracias por ver el video.